A continuación presentamos los principales títulos del diario ABC Color del lunes 11 de febrero de 2013. Invasiones ponen en peligro 3.000 hectáreas de colonia Barbero. Winder calificó de barbarie sin justificativo la situación. Aregua pierde su atractivo turístico. Efraín habla de la narcopolítica y la relaciona con la ANR. Pronostican que cotización del dólar seguirá bajando. El crack causa estragos entre los jóvenes, anulan licencia y multan a gallinería en Piribebui. En el ámbito económico, Paraguay debe seguir en Mercosur con condiciones, según Economista. El editorial de hoy, las computadoras no sirven sin docentes capacitados. Acompañan al eje ampliar, curso auxiliar en refrigeración, suplemento judicial y el suplemento deportivo.